Aunque el intermedio sea doloroso, el final será feliz. Señor, hoy venimos delante de Ti, dando gracias por todo, por todo lo que nos pasa. Por ayudarnos a seguir con nuestras manos levantadas, aun cuando el cansancio ha llegado, nuestras fuerzas ya se han agotado. Y la única forma de mantenerlas arriba es que alguien las sostenga por nosotros. Gracias, Señor, por los tornados inesperados que destruyen todo a su paso, sin darnos la oportunidad de prepararnos para su llegada. Gracias por las situaciones difíciles que nos hacen huir en busca de lugares más apacibles y por los momentos de sequía que nos empujan a buscar el agua de vida. Sabemos que estamos en Tus manos, Señor, y que Tú eres el que nos ayuda en nuestros momentos de aflicción. El que abres camino en medio del mar, el que pone un oasis en medio del desierto, y el que como columna de fuego nos alumbra durante la noche. Ya no vivimos en oscuridad, Señor, ya no le tenemos miedo a nada, ya nos has enseñado a confiar en Ti, y sabemos que el final de la historia contigo siempre tiene un final feliz. Podremos pasar por las peores tormentas, ver cómo los malos están ganando, pero tenemos la seguridad que el guión ya está escrito, y en ese dice que cuando todo esto pase, una corona será puesta sobre nuestra cabeza. Así que seguiremos confiando, Señor, y en el nombre de Jesús nos mantendremos fieles a Ti. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice así He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Versión Dios habla hoy. Amén. 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 Amén.